Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. Señor, instruyeme en tus sendas, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, acuérdate de mí con misericordia por tu voluntad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas, el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseñan su camino a los humildes, señores, instruyeme en tus sendas. ¡Gracias!